¿Qué es Juan Manuel Cavallo? Por ahí hay un poco más de relevancia, sobre todo en la prensa porque juegas contra América, pero para nosotros en realidad no nos interesa mucho, siempre queremos ganar, queremos hacer un buen juego, es preparación, vamos mejorando, hay jugadores que van a salir, que van a entrar otros. Lo que tenemos que tener claro en esta preparación es sumar minutos y ganar el primer juego a Cimarrones, que es lo que importa, con esto no quiero decir que los mitosos no interesen, pero es más personal en cuanto a la parte física y después más colectivo en cuanto al profe Raya. Lo que está claro es que nosotros necesitamos llegar muy bien preparados, 11 contra 11 el partido de Cimarrones. ¿Cómo ves la adaptación del equipo, los que ustedes que llegaron? Ahí va poco a poco, sabemos que la pretemporada es así, va poco a poco la compenetración, ¿no? Sí, sí, es un periodo de tiempo, justamente en esa cita de esto, porque bueno, recién van tres semanas, en los cuales si bien se trabaja también, entrenamientos son de parte físicas, entonces, o con el profe, con el preparador físico, entonces, el profe está tratando de que los jugadores traten de interpretar lo más rápido su idea futbolística, nosotros queremos eso también, pero esto es fútbol y sabemos que es resultado, ¿no? Te vuelvo a repetir, acá lo importante es que Alebrijes gane los tres puntos, si interesa la forma y el cómo, pero lo más importante es ganar el partido. La gente de Alebrijes espera ese cabalo de la piedad de San Luis, donde se desempeñó con bastantes goles. Sí, 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 a mí me, en todos los equipos que he estado me toca hacer goles, un poco más, un poco menos, pero siempre lo he hecho, bueno, así que mi carta de presentación es esa, ¿no? Si me toca hacer muchísimos goles, mejor todavía, unos con la carrera, van pasando los años y la experiencia le he marcado que en equipos que me ha tocado convertir menos, he sido campeón igual. A veces hay que tratar de ser eficaz para el equipo, viendo las formas, a veces no tengo que convertir, pero en los 90 minutos le dejaste al equipo movimientos de ataque interesantes para que otro compañero haga. Eso no me quito el saco, ¿no? Sé que soy atacante y que tengo que convertir goles y mi esfuerzo es ese, a eso estamos. Y el esfuerzo es constante. No, el esfuerzo es así, o sea, nuestra forma de jugar es así, mi juego es muy físico, de cuerpo a cuerpo, y me preparo para eso. Bueno, y el que se te ponga al frente hay que ir con todo, ¿no? Agradecemos a Juan Manuel Cavallo, un delantero que se está preparando con todo, junto con sus compañeros, y obviamente, pues, veremos lo mejor el próximo 25 contra Cimarrones. Bueno, ojalá sea, muchas gracias a ustedes, y bueno, el grupo lo está haciendo de la mejor manera, todos estamos en el mismo canal, esperemos seguir en ello. Muchas gracias.